¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hola, 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 hola ¿Quién viene? ¿Quién viene? Va a venir paja novia Mira, mira, mira ¿Quién viene por ahí? ¿Dónde eres? ¡Mira que vienen ahí! ¿Se pone todo el mundo en el medio? ¡Mira, cariño! ¡Mira! ¡Mira los renos! ¡Mira! ¿Qué está pasando? ¡Mira, cariño! ¡Mira, cariño! ¡Mira, cariño! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué? 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 Te? ¿Qué? 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 cositas feas que le van saliendo a flote la pongo a fuego bajo y lo dejo ahí cocer una hora, dos horas más o menos, pues eso voy viendo y demás y queda una sopa exquisita y bueno, sopa para ellos porque después una vez que ya tengo eso, el caldo preparado yo aparto yo aparto caldito para mí en un tupper y luego para ellos preparo una sopita que simplemente es echar unos fideos, estrellitas o bolitas o lo que quieras en la olla, desmenuzo tres bolitas, no sé si tendré bolitas, tengo que mirar desmenuzo todo el pollo que estuvo ahí cociendo y luego le añado un huevito o dos cocido y bien picadito y ya está esa es mi sopa de pollo que a nosotros la verdad es que nos encanta, lo que pasa que yo ahora en vez de tomármela con fideos pollo y todo eso, pues lo que hago es tomarme el caldo desgrasado que te mueres de lo rico que está mamá no te toque nada ay, que te veo eh ya me pito la freidora así que voy a meter estas tanquitas que yo pongo esto aquí en la cuidado que esto quema eh, no toques aquí nada pongo las pongo esto para que no me quede la piedra y voy a lavar un poquito las tantas de pollo porque vienen un poco feillas de sucias mirad, así queda mirad, así queda uy, esperad que no lo veis mirad, así queda el pollito ya colocado que se me ve mi mano por ahí así que voy a meterlo en la freidora que se vaya haciendo mamá no toque nada ahí muy bien nada de nada muy bien, lo hiciste requete bien eh, nada pues eso, para comer voy a hacer entonces eh, las tanquitas de pollo con un poquito de ensalada y no sé si me parece que no quedan patatas si y no fui al mercador la verdad es que fui directamente a la carnicería y pa' casa no sé si quedan patatas uy, quedan pero muy poquitas estos muy poquitos apenas da para comer, ¿eh? pizar tiene pizar eso es para la cena mmm quedan patatas, cariña ¿eh? quedan estas cuatro patatitas ahí que son muy poquitas y nada, eso que os decía voy a terminar de hacer esta comida a ver, enseñales la lenguita a ver cómo está uy, que tengo la cámara torcida mira uy, que lengua roja porque tienes la lengua roja la piruleta aquí te dio la piruleta el carnicero aquí sí sí, carnicero mira los labios también rojos es que en la carnicería ya la conocen desde que iba en mi barriguita desde... sí yo ya iba... ya íbamos ahí cuando era un bebé estaba en tu barriguita que sí claro, cariño y luego naciste así y a dar guerra y comía y comía y comía comía como estaba en tu barriguita comía es mejor que lo que comes ahora todo lo que te daba mamá ¿a que sí? que eso que la carnicería esta que os enseño yo siempre cuando se te hace pequeñito ya íbamos de... antes de quedarse embarazada y de todo o sea que a ella ya la conocen desde mi barriguita bueno voy a aprovechar a cambiarme de ropa y hacer alguna cosita por aquí por casa antes de que llegue Antonio mientras se hace el pollo que tengo ahí para media hora y a ver si conseguimos comer para una hora un poco decente mirad lo que os enseñaba antes que a lo mejor estaba yo en pantalla y no se veía bien ¿no veis? el sofá bueno tengo aquí esto de ahora de que llegue pero yo si me siento aquí en el sofá puedo ver mi arbolito ahí brillar y con sus luces y todo y es como que me da paz y bueno la estrella se torció un poquito la estrella por ahí arriba tengo que enderecharla y no sé veo navidad de la otra manera se me quedaba el árbol aquí escondido y yo solamente veía nada cuatro lucecitas aquí que apenas se apreciaban y no me daba sensación de navidad y es como que me da paz ver el arbolito ahí y me hace sentir más navideña y una cabecita por aquí ¿qué? una cabecita por aquí y mirar todas las bandejas tengo que fregar todavía el suelo que solamente lo aspiré y tengo que fregar el suelo de media casa porque aquí en el salón de la mitad de aquí para atrás lo tengo todo fregado pero de aquí para adelante está sin fregar mirar todo lo que nos sobró y lo que tengo todavía ¿qué? ¿hay más pobollones? sí y lo que tengo todavía sin abrir por cierto ayer pues vete a llevarla para la cocina ayer abrimos esta no sé si encender esto no porque ahora no se ve ayer abrimos esta caja de 1880 y lo carísima que es y traía la verdad que cuatro piezas de cosas de esto vas a comer luego no comes pero eso sí estaba muy rico todo a ver si no se me cae todo mirar veis todo lo que estoy sacando lo voy poniendo aquí en la tapa de la olla y le voy cogiendo de ahí ay que se me está cayendo por aquí por un agujerito esto de la tapa y voy cogiendo todo por allá la parte de arriba todo eso que veis por la parte de arriba a ver lo que yo le voy quitando voy a tirar esto que tengo ay que me quemo a ver si puedo hacer sin liarla mirar yo le voy cogiendo así toda esta grasilla que tiene por aquí así ¿veis? todo eso es grasilla que no la queremos así que yo se la voy quitando poquito a poco hasta que veo hasta que veo que ya no le queda nada ¿veis? todo eso es la grasilla del pollo bueno voy a seguir por aquí ¿veis? como va quedando todo el agua limpia bueno todavía me queda por aquí todo esto voy a seguir quitándole pues listo chicas así que es como quedaría mi plato os enseño mi zanquita porque está por ahí escondida este es el mío este sería el de Antonio con patatas fritas y aquí tenemos el de la peque que son las alitas de las dos alitas que traía el pollo con unas patatitas así que vamos a comer que aproveche ¡suscríbete! ¡suscríbete! ¡suscríbete!